Se vivió una jornada cultural en la Institución Educativa Normal Superior Sagrada Familia, sede Escuela de Niñas. Estudiantes de la Universidad de Antioquia y Brío Colombia convocaron y generaron el escenario, a través de metodologías investigativas y de participación ciudadana, con propósito fundamental de dinamizar la economía local, a través de la cotidianidad social y la ancestral. ¿Cómo se vive la feria? ¿Cómo la sienten las comunidades? O sea, es tener en cuenta como esos dolores de la comunidad. Por ejemplo, hoy tenemos varios emprendimientos desde Yibusú, invitados especiales, también tenemos emprendimientos naturales de la comunidad rural, y hoy tenemos algo muy especial con las comunidades de Embera, con las comunidades afro, que la verdad yo creo que si seguimos así vamos a tener muy buenos resultados económicos para ellos. La feria de Urrao, en algunos aspectos, uno ve que viene cayendo, ¿cierto? Hay que seguir reviviéndola, intentar revivirla, y eso significa también apoyar la soberanía alimentaria, apoyar la producción agrícola de las zonas alejadas. Mercado Campesino, invitados especiales que a través de sus manifestaciones abordaron temas como la historia, arriería, transporte de chivas, espacialidad, interrelación entre comunidades afro, indígenas y campesinas. Estos con coco, con papaya, rallada y dulce, panela, leche a uno para hacer estos. Esto es muy sabroso y muy rico. La comida típica es muy sabrosa. Se enfocaron mucho en las comunidades afros e indígenas de la parte de abajo de nuestro municipio. Ahora se hace una realidad. Esperemos que esto se dé una muestra cada mes. Pues esperemos que las administraciones y las entidades apoyen esto. Los avances en turismo rural comunitario, proyectos ecoturísticos de los firmantes de paz, la gastronomía ancestral, la dinámica social propuesta desde el hacer y el reconocimiento del territorio de forma participativa, amplían y fortalecen el escenario para mantener la identidad. ¡Gracias!